Soy del Choco Soy del Choco Y nuestra mayor fortuna Es el Chomuanos Tierra de la sabrosura Yo soy del Choco Y nuestra de la sabrosura Soy del Choco Soy del Choco Y nuestra de la sabrosura Oye, en silencio Cabir, raspadura La guerra Y nuestra de la sabrosura Yo soy del Choco Y nuestra de la sabrosura Con orgullo lo digo Soy chocueno Pueblito mío Cuanto te amo Yo soy del Choco Y nuestra de la sabrosura Paraíso terrenal Donde yo nací Tierra de encantos Aquí soy feliz Y con ustedes Y con ustedes Del Choco pa'l mundo Ospo en Serna Oye Pa' que vea Osco Y suena bien Suena bien Suena bien Suena bien ¡Postualito! Yo soy Flesma Oye, güey Y esto quién lo inventó Concerna Dice Lombea ya, lombea ya Atrato, San Juan Baudó, Colombia Pasito, pero no pido el Choco Es una nota Unito departamento Que tiene dos cosas Que cree que todo el mundo Monte una fiesta Oye, mira Que que sea O Que que sea Muki Que que sea 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 Yo estoy todo en Choco Oye, amor En la música No sobran las melodías En el deporte Ganamos por mayoría Seguimos luchando Pa' que terminen la fría Y ni hablar de la gastronomía Oye, somos los quietos Desde el chocaduro Hasta el coro Pura melanina Desde el diente De Choco Quiero que me levanten la mano Si te sientes orgulloso Se chocó Cuando me levanten la fría Que que sea Lloro Que que sea Se te guíe Que que sea 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 Y todo el chocó Rico, rico A esta tierra Que tanto amamos Y llevamos en el corazón Pa' tú Mi chocó Oye Si Se acabó Pa' que vea Oye Te voy